Demos inicio a esta gran producción Se ha detectado un programa potencialmente no deseado Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Imagínate La perfección en audio e iluminación profesional ha creado durante décadas el territorio de esta maquinaria Y empieza la máxima nitidez en audio Con personalidad propia Así que tú también estás claro en lo claro Somos Top Music El monstruo musical DJ Gachi Mee El creador y propietario Aplicamos una dosis de música para elevar tu función cardíaca Tu transmisión de estímulos nerviosos con mucha precisión O sea, la clave para prevenir el aburrimiento Top Music Top Music Con más música mezclada Solo para ti DJ Anthony Lo perdón Lo perdón Producción Producciones Melena Producción Es Vanessa La Destructora Star Music Star Music Pidí de que tú hablas Estoy hablando El helicóptero Dándole la trompa A los colegas criticores Dale guaya Dale guaya Dale guaya Star Music El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero Todos bajo la dirección de nuestro manager A cargo de Gachi Mix A cargo de Gachi Mix Tom Music Mira en el centro de mis ojos Tú conoces el diablo Soy el diablo ¡Diablo! Soy el diablo Tom Music Visitarme en el infierno Aquí está Aquí está Aquí está El monstruo musical Tom Music Mira en el centro de mis ojos ¡Diablo! Soy el diablo ¡Diablo! Saki, saaki, 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 saaki Suenando Y no juega, papá Invisión a la cara Soto Tom You see Invisión a la cara ¡Suscríbete al canal! 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 Así que me gusta Así que me gusta Yo a la nena encendida salimos a la calle esta noche nos vamos a parar Si tú quieres nos vemos en la vida trae a tus amigas y nos vamos a activar La botella vamos a destapar, a mi combo no pueden parar Reventando el sonido con un espapón y esta noche la vamos a montar Con la nena encendida salimos a la calle esta noche nos vamos a parar Si tú quieres nos vemos en la vida trae a tus amigas y nos vamos a activar La botella vamos a destapar, a mi combo no pueden parar Reventando el sonido con un espapón y esta noche la vamos a montar Chambea, ala, tamaño no te queda mala Chambea, ala, tamaño no te queda mala Chambea, ala, tiramos a la disco a montarla Chambea, ala, con mi combo no fuimos a la mala Yo la lady chambea, se van conmigo pa donde sea Se juntan toditas y me lo menean, bailo teo fuerte pa que la vean Mira a la chiquita que hace lo que sea, bloquea por dinero y siempre se juquea Baby yo te la fea, ella andando tu nico y yo quien frontea Mi baby chambea, decía pa que yo la vea Como fumetean, en la disco lo mío paquetean Andamos en la nube quemando papeles, su beba la dejo durmiendo en hoteles Yo le meto duro, dice que le duele, pero que le gusta romper decibeles Chambea, ala, tabraña no te queda mala Chambea, ala, tabraña no te queda mala Chambea, ala, llegamos a la disco a montarla Chambea, ala, con mi combo no fuimos a la mala Vente conmigo yo quiero tenerte Vámonos esta noche que es tu día de suerte Quizás hoy hagamos lo que por mi siente Y haciendo locura saber si me entiende, yeah DJ Anthony Mays Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Suavemente Una de las más raras Víjate Todos te quedan en la información Y ya está listo Descubes Establando Sin Top Music Suavemente, besame Y quiero sentir tus labios besándome otra vez Top Music Top Music Top Music Top Music El monstruo musical